¿Qué es lo que va a suceder? Y ahora me contaron que Heredia volvió a perder ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a suceder? Me contaron que Heredia no, otra vez volvió a perder ¿Qué es lo que le pasa con sinceridad? Dos a cero con la universidad ¿Qué es lo que le pasa con sinceridad? Dos a cero con la universidad Oiga, y ahora ¿sabes qué va a pasar? Ahora dicen que en Heredia la gente no quiere ver No quiere escuchar de partidos porque saben que van a perder El entrenador uruguayo no sabe ni qué hacer A veces quieren murmurar que los jugadores están de rebelión ¿Pero qué le digo? Que esto está servido y si no gana el hombre va despedido ¿Qué es lo que le pasa? Esto está servido y si no gana el técnico va despedido A la junta directiva No le gusta Le salió mal el remedio Cierto Miejor hubiera dejado al anterior técnico Pero usted mi amigo Que de verdad Heredia no Siga llegando al estadio Apoyará a su equipazo Pero algo que le digo Pero algo que le digo Se lo cuento en la mirada Que en la barra herediana Esos no aguantan nada Eso sí no aguantan nada Y por eso se lo digo Se lo cuento en una mirada Que en la barra herediana Esos no aguantan nada Ya me lo he visto Lo puedo gozar Que cuando van perdiendo empiezan a jalar Ya lo he visto Y lo voy a comentar Que cuando van perdiendo Comienzan a jalar Y el estadio queda totalmente vaciado Porque la gente dice Y como no gana Ya nos vamos soplados Que Dios santo Te gustó la parodia Escúchala en la página en Facebook Para Anduleando con el Gordo 107.1 FM